Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la escucha para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que hay de poco tiempo para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Desperté Te lo juro Y yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Y yo no me di cuenta, escucha mujer Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo de convertirme en fantasía Mientras mis manos con tus manos Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote Cada día, cada noche Deseándote 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 Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Cada día, cada noche Cuando buscamos tú y yo cariño Por no estar solo Por no estar solo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Saboreándonos tu y yo Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Cada día, cada noche Deseándote Dos mejores Deseándote Desnúdate Comprende mi vida Comprende mi vida Desnúdate mujer Desnúdate mujer Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer, yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnuda mujer, que estoy viviendo todo Estoy palidecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel de gran actriz Si ya, si ya se acabó La vida terminó Ya te quite la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Desnúdate mujer, que estoy viviendo todo Estoy palidecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Y ya se fue Pero que rico, baby Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor, mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita, tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te vi Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay, desnúdate Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita, ya te encontré Te busqué entre miles de mujeres Te busqué entre miles de mujeres Y te busqué entre miles de mujeres Y te encontré Desnúdate mujer Y te busqué entre miles de mujeres Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras de qué forma tú me tienes temblando Tú eres la rueda, yo soy el camino Pásate encima de mí dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me encierro en pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con cerrar tu vida El terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá sin agarrar tu mudo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con cerrar tu vida El terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negro, ahora sigue dando vueltas Verdad que no consigue Ay, negro, ahora sigue dando vueltas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que a ti te daba todita mi lana No supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino, pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Te vi pasar como una ave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Oye mamá Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes na' Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Y aquí tú no tienes na' Pero ay, qué barbaridad Y aquí tú no tienes na' Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podrías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que hay un poco tiempo Para siempre Lo perdí Tú con él Aún recuerdo el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Música 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 Tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Don con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Don con él En el juego del amor Unos vienen y otros van No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Por no delatarme me muerto Un suspiro Que mi amor callado Se enciende con verla Que diera la vida Para poseerla Música No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que mi amor Despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía Esta cobardía Música No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que en mis noches Tristes En desierto Este sueño El loco deseo Me siento su dueño Música No se da ni cuenta Que ya la he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que es su alma fría La que me atormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Música Esta cobardía De mi amor Por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos En la inmensidad Que no espero Nunca poderla alcanzar Música Esta cobardía De mi amor Por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos En la inmensidad Que no espero Nunca poderla alcanzar Música Esta cobardía Esta cobardía De mi amor Por ella Mi amor Por ella Hace que la vea Como una estrella En la inmensidad La miro de lejos En mi cobardía Pero yo sé Lo que soy El dueño suyo En la realidad En la vida Esta cobardía Esta cobardía De mi amor Por ella Mi amor Por ella Hace que la vea Como una estrella En la inmensidad Y no se da cuenta De mi amor Por ella Aunque sea Para mí Igual que la única estrella Que bella Esta cobardía Esta cobardía De mi amor Por ella Mi amor Por ella Hace que la vea Como una estrella En la inmensidad Me paso Me paso noches enteras Pensando en que la he gozado Con alma Y al cuerpo Entero Cuanto amor Nos hemos dado Esta cobardía Esta cobardía Mi amor Mi amor Mi amor Por ella Hace que la vea Como una estrella En la inmensidad Con alma Música Esta cobardía Esta cobardía Que mi amor por ella Mi amor por ella Que me la vea Como una estrella en la inmensidad Se me agita el corazón Me hace temblar su presencia Ya me estoy volviendo loco Y ella no se da ni cuenta Esta cobardía Esta cobardía Que mi amor por ella Mi amor por ella Que me la vea Como una estrella en la inmensidad Yo le he tenido en mis brazos Borracha de amor por mí Regalándome sus besos Diciendo a todos que sí Que sí, que sí Esta cobardía Esta cobardía Que mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella en la inmensidad Y pensar que ha sido un sueño Y pensar que ha sido un sueño Fantástica intimidad Este mundo es tan pequeño La ingrata no quiere más Me echó pa' un lado Esta cobardía Esta cobardía Que mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella en la inmensidad Si me dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando No es la verdad Y se alegan que vivo En fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Que a veces me da Amargura Que a veces me da La cura resulta Más mala Más mala Más mala Que la enfermedad Ay, es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Señores Que a veces me da Ay, es una cura Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que bien parar Pero de esa enfermedad Ay, mira mamacita Yo me voy a curar Amargura Señores Que a veces me da Ay, es una cura La cura resulta Más mala Que la enfermedad No te lo niego Mamita Yo te digo la verdad Que para mí No fue fácil Mira, por poco El dolor me mata Algunas señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño Y bofeta Y ahora que estoy solito Me haces falta Oye, mamá Amargura Señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Cura 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 La cura La tengo yo Aunque me agita A veces Loco No me vuelves Tú no, no Amargura Señores Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Imposible amor Imposible amor Mi camino Y alguien que me sabe Que a veces me da Lo que a ti se te olvidó Hoy Que estaba sobrando mal Que estaba sobrando mal Y se te olvidó Y se te olvidó Si te des cuenta Que estaba sobrando mal Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera No, no Si has de tratarme así De esa manera Otro cariño Se interpuso Se interpuso Se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mi china Y has de tratarme así De esa manera Y esto es para que tú sepas Mi china Que jamás en tu vida Me vas a tratar De esa forma Que va Sigo disfrutando a mí Pero que risa me da No, no, no Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mi china Y has de tratarme así De esa manera Por ser tu amor Que no distan Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no está buena Oye que va Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera mamita Y has de tratarme así De esa manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor Que yo te quiera Mamita linda Así que yo te quiera Y has de tratarme así De esa manera Ahí Ahí Bésame Que tus labios no te quiera Son frescos Y tu beso es nuevo Bésame Que tu boca provoca En mi furia loca Bésame Que quiero descubrir Los secretos de amor Que hay en ti Mírame Mírame Que tus ojos existen Inocencia de niña Mírame Tu mirada de fuego Y yo siento el calor Mírame Que tus ojos no mienten Y yo quiero saber La verdad Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mí Mírame Esta noche se vuelve Dejar de mi sueño Llegaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desvolveré en tu pecho Las ganas que tengo De gastar a mí Siénteme Que al tocarme Tus manos de fiebre Yo tiemblo Siénteme Que papita mi sangre Y mi cuerpo se enciende Siénteme Descubro las ganas De amarte Sin fin Esta noche es la noche Ya que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve De carne a mi sueño Llegaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desvolveré en tu pecho Y las ganas que tengo Te entregas a mí Esa noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré En un viaje De amor sin regreso Si tú te entregas Si tú te entregas A mi cariño Esta noche es la noche Que espero Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Esta noche se vuelve De carne mi sueño Llenaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desportaré en tu pecho Las ganas que tengo Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Que al tocarme tus manos De fiebre Si yo tiemblo Que palpita mi sangre Y tú me sientes el cuerpo Aquí ¿Eh? Que se mueran de envidia Toditos Que critiquen la forma De amarnos Este amor Tan sincero y bonito No lo rompe nadie Es verdad Que es así Que se mueran de envidia Y de celos Que nunca han amado De veras Este amor Que es la gloria Del cielo No lo vive nadie Es verdad Que es así Dilo tú Dilo tú Grita fuerte Lo mucho Que me amas Que se enteren Que no hablo mentiras Dilo tú Ay Dilo tú Que se llene Tu pecho De orgullo Al sentir Que mi amor Es tan tuyo Que se mueran de envidia Y de celos Los que nunca han amado De veras De veras Este amor Que es la gloria Del cielo No lo vive nadie Es verdad Que es así Que se mueran de envidia A todos y dos Que critiquen la forma De amarnos Este amor Tan sincero Y bonito No lo rompe nadie Si es verdad Que es así Grita fuerte Lo mucho Que me amas Mamita Que se enteren Que no hablo mentiras Oye Grita fuerte Lo mucho Que me amas Que se enteren Que tú eres Mi vida Grita fuerte Lo mucho Que me amas Que se enteren Que no hablo mentiras Grita fuerte Que tú eres Mi consentida Que este amor Es tan bonito No lo matará La envidia Grita fuerte Lo mucho Que me amas Mamita Que se enteren Que no hablo mentiras Grita fuerte Lo mucho Que me amas Mamita Que se enteren Que no hablo mentiras Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito Los corazones Grita fuerte Lo mucho Que me amas Que se enteren Que no hablo mentiras Que sigan Sigan criticando Mira con la vida Mía Porque no me dejan Quieto Siempre Siempre me están Que pidiendo Grita fuerte Lo mucho Que me amas Mamita Que se enteren Que no hablo mentiras Tienes los ojos Del amor Y tu mirada Trae un matiz angelical Tan descarada Tienes el rostro Del amor Tan inocente Pero te vuelves Tú eres un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo Nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Me tomo por entero Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres tú La que me quema Cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mi sueño Tú eres tú La adicción Que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti Me vuelvo nada Música 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 Tú eres tú Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Tú eres tú Tú eres tú Un demonio en traje de mujer Tú eres tú Cuando me tocas la pasión Tú eres tú Mi china tú me enloqueces Tienes el cuerpo de ángel y diablo Tú eres tú Tienes el cuerpo de ángel y diablo Eres tú Tienes el cuerpo de ángel y diablo Pero yo quiero atraparlo Pero yo quiero atraparlo Música Quiero Quiero Música 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 Aprovechar el corazón Aprovechar el corazón Y escaparme de tu contiberio de amor Y de sexo Música Quiero olvidar que te amé Y que un día provee De esa droga que tiene en tus besos Música Alejarme de ti Cuando menos lo espero Aparece tu sombra de nuevo Y no puedo Música 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 Nuevamente desde noche Como todas las noches Preciso tenerte conmigo Música Necesito mi pecho Tenerte tu pecho Yo he latido Necesito esa magia de amor Que yo siento contigo Música Música Nuevamente en la luna Música Música Me transforma en amante El tatuño Y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra Cadenas de amor Y deseo Aun sabiendo que solo es Las noches ocultas Te tengo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo dentro Y aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Soy adicto a tu amor Y no puedo Música Nuevamente desde noche Como todas las noches Preciso tenerte Tenerte conmigo Música Necesito en mi pecho Tenerte tu pecho Yo he latido Necesito esa magia de amor Que yo siento contigo Música Música Nuevamente en la luna Música Me transforma en amante Tan tuyo Y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra Cadenas de amor Y deseo Aun sabiendo que solo es Las noches ocultas Te tengo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo dentro Y aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Música Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Música Y como todas las noches Preciso tenerte conmigo Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Música Necesito en mi pecho Sentir de tu pecho el latido Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Yo quiero Yo quiero que estés conmigo Cariño Para siempre Mi amor Música Música Ay que trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo por dentro Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Y escaparme de tu cautiverio De amor y de sexo Música 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 Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Música Porque pienso en ella en el camino Imaginando su cariñito Y del bien que ella me da Música La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo Espantar la soledad Música Voy de día un poco más Veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Música Música Yo sé Música Voy corriendo en busca de ella Música Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Música Yo sé Siempre en esa carretera Música Al volante pienso en ella Ya pinta en el parazo Que un corazón Y el nombre de ella Música Música Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Música Cuando llueve el limpiador Desliza Va y da en el parabrisa Late igual mi corazón Música Loco por lo dulce de sus besos Música 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 Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miel Música Música Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Música Yo sé Siempre en esa carretera Música Al volante pienso en ella Ya pinta en el parazo Que un corazón Y el nombre de ella Música Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor no cuenta más Música Música Meto la directa Y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Música Música Cada día cuenta mi querer Por amor a esa mujer Y ahora me doy cuenta que cuando Me separo de su lado no vivo Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Ay cada vez que yo la trato de olvidar En ella yo pienso más Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Música 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 Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Voy con Dios y voy contento Porque te tengo mujer Música Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Música 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 Una colilla de cigarro más Una colilla de cigarro más Música Un cenicero que va a reventar Música La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Música Se burlan cuatro paredes rutinas Puertas cerradas Música Y un carnaval de barroques Bailando sobre mi cama Me extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Música Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Música Pago al parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Música Música Ay mi tierra Música Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Que mis canciones bailaban Música Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Música Pago al parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Música Música Ahora si Música Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de abarrotes Bailando sobre mi cama Música 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 Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que chochocho de niño volaba Que chochocho de niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban Música Música Pero que rico esta esto Música 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 Mi libertad Música 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 Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pago al farol del pueblo Conversar, mirar Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y compartir mi libertad Música Música Y positivo Ok Música Y no me vuelves loco Y no me vuelves loco No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te mudas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No surgieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Tu me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tu me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Música No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera Y no bailes de esa manera Que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien que me hace mal Pues me vuelves loco Tu me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Pero no te toco Y me vuelves loco Y me vuelves loco Tu me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Pues me vuelves loco Tu me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Y me vuelves loco Y me vuelves loco Tu me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Música Música Tu me vuelves loco Que tu me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Que ya me vuelves loco Que ya me vuelves loco Corazón Tu me vuelves loco Que tu me vuelves loco Te miro pero no te toco Si yo pudiera aunque fuera un poco Tu me vuelves loco Música Ay hey Tú me vuelves loco Que tu me vuelves loco Que tu me vuelves loco Me paro en la esquina y te veo pasar Y una extraña sensación me da Tú me vuelves loco Que tu me vuelves loco Que tu me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me hacen tanto bien que me hace mal Me vuelves loco Me hacen tanto bien que me hace mal Me vuelves loco Cuando, cuando, cuando Te miro al pasar Que tu me vuelves loco Sin movimientos y medio loco Que tu me vuelves Mientras camines de esa manera Mamita me vuelves loco Música ¡Loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Loco! ¡Loco! ¡Y no me vuelves loco! Música No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No surgieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro, China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera, mamá Aunque fuera un poco Música No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Música Y no bailes de esa manera Que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien que me hace mal Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro, China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera, mamá Aunque fuera un poco Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro, China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera, mamá Aunque fuera un poco Música Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco, corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te miro, pero no te toco Si yo pudiera, aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Música Ay, hey Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Me paro en la esquina y te veo pasar Y una extraña sensación me da Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Y cuando te pones así a bailar Me hacen tanto bien que me hace mal Me vuelves loco Música Que tú me vuelves loco Mujer Mujer, me vuelves loco Que tú me vuelves Que tú me vuelves Cuando, cuando Te miro al pasar Que tú me vuelves loco Sin movimientos y medio loco Que tú me vuelves Mientras camines de esa manera Mamita, me vuelves loco Música ¡Lobo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lobo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lobo! 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 ¡Lobo!